Saludos a todos quienes nos están siguiendo a través de la señal de Facebook Live, mi nombre es Andrea Nathalie, soy parte de Editorial El Conejo y para nosotros es muy grato tener aquí con nosotros a Gabriel Espinosa, que es uno de nuestros autores, acaba de publicar su libro macabro. Bueno, antes de comenzar quiero dar las gracias a Cafetería Librería Tres Gatos que nos ha facilitado estas instalaciones para poder llevar a cabo esta entrevista, también quiero agradecer a Marcelo Aizaga, a Salomé y a su equipo debido a que nos están ayudando con esta transmisión y sin ellos no sería posible. Al mismo tiempo agradecerte Gabriel por tu presencia aquí con nosotros y por acompañarnos para darnos a conocer tu libro, qué es lo que hay ahí, qué podemos encontrar. Antes de darte la palabra, quería que te presentes, quién es Gabriel Espinosa y también que nos cuentes qué te motivó a escribir este libro, cuál fue el proceso creativo, digamos desde la idea que lo concibió hasta su publicación. Cuéntanos. Bueno, en primer lugar, Andrea, muchas gracias por tu gentileza y a través de ti pues a la Editorial El Conejo, a Tres Gatos que nos permite estar acá y gracias por la invitación. Yo había venido pues muchas veces a Quito, pero nunca a promocionar un libro, es la primera vez que vengo a promocionar un libro y eso es un motivo enorme de alegría para mí, así que gracias por eso, por esa oportunidad. Bueno, yo soy Gabriel Espinosa, soy un artista de la península de Santa Elena en realidad, de allá provengo, sin embargo llevo viviendo 17 años en Guayaquil, pues o sea más o menos la mitad de mi vida, así que creo yo que soy cuasi guayaquileño ya. Soy músico, tengo formación musical, o sea estudié música, escribo, me gusta escribir narrativa, poesía y además soy psicólogo, soy psicólogo clínico y he trabajado pues también en el área clínica y actualmente trabajo de hecho como psicólogo también en el área educativa. Así que a eso, jugando en esos ámbitos, transcurre cada día de mi vida. Chévere, gracias por compartirnos quién eres tú y bueno, cuéntanos en esta faceta de escritor qué fue lo que te motivó a escribir este libro, cómo empezó, cómo fuiste madurando la idea y cuéntanos todo este proceso, esta trayectoria hasta tener algo como esto. Sí, ciertamente. La verdad es que yo me descubrí escribiendo el libro. Quizás yo conscientemente no sabía aún que lo estaba confeccionando, porque yo siempre estoy escribiendo, siempre tengo conmigo mi libreta de trabajo, entonces así es, aunque esté yo en una cafetería de viaje, en una reunión familiar, pues a veces sabrás tú que se despierta ese deseo, ¿no? Bueno, esa idea que da pie al producto artístico y como uno no sabe hacia dónde se va a dirigir la cosa, pues lo que hago yo siempre es trabajar. Entonces ya había escrito yo una serie de relatos y una vez, revisando los relatos que había escrito durante una cierta cantidad de tiempo, me di cuenta de que varios de ellos tenían en común el tema literario de la muerte. Entonces fue ahí cuando quizás decidí que podía hacer una publicación que albergara a todos esos cuentos con la temática de la muerte. Entonces, ¿por qué no era consciente yo de que escribía en tono macabro, digamos? Porque al final mi vida en la parte personal ha estado siempre muy cercana al tema de la muerte, si quieres luego te lo puedo profundizar. Pero literariamente, además, siempre me ha interesado y creo que la literatura, o la buena literatura, no digo que yo la haga, pero a la cual aspiro, ¿no? La buena literatura siempre se basa en los conflictos generales del hombre, el bien contra el mal, la divinidad contra lo terrenal, la juventud contra la vejez, el bien y el mal. Entonces, la vida y la muerte también, ¿no? Creo que la literatura buena aborda siempre esos grandes conflictos eternos del hombre. Entonces, desde ese punto de vista, pues, la muerte creo que es algo que enriquece mucho la literatura y la vida de los hombres, porque aunque parezca paradójico, así como los momentos de tristeza son los que ayudan al hombre a valorar la felicidad, creo yo. Creo que pensar en la muerte enriquece la existencia y hace valorar los pequeños momentos, como este, por ejemplo. Este es un gran momento porque estamos aquí tú y yo platicando de literatura y no sabemos, en realidad, lo que va a pasar mañana. Entonces, eso hace que ese momento sea único, irrepetible y valiosísimo. Sí, justamente con respecto al tema de la muerte, era una de las inquietudes que yo tenía porque tienes el tema, está transversal en todos los cuentos y además de que está transversal en todos los cuentos, son muertes que tienen un tinte trágico. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención ese tinte trágico y en ese sentido quería preguntarte tal vez de dónde es esa atmósfera, de dónde es esa reflexión, si bien es sobre la muerte, pero también atravesada con esta especie de fatalidad. Bueno, la respuesta puede ser un poco dura, un poco difícil de entender así a simple escucha, pero yo creo que los momentos de fatalidad son los que educan mejor. Creo que la fatalidad prepara mejor al hombre para valorar la vida de una manera más profunda. Mira, quizás la respuesta más apropiada o más aproximada yo la encontré cuando empecé a leer Heidegger, Martin Heidegger, el filósofo. Entonces, él hace, por ejemplo, una distinción bien interesante acerca de... Heidegger aborda la muerte, es un tema central en su filosofía. Entonces, por ejemplo, él distingue entre la existencia auténtica y la existencia inauténtica. La existencia inauténtica sería aquel hombre que procura que mejor de la muerte no le hablen. No, la muerte, mira, es algo que le pasa a otros, a mí, todavía no me toca, quizás está muy lejos para que me toque a mí, ¿no? Y por lo tanto, le pide al mundo que le llene de cosas que le hagan olvidar su condición de mortalidad y que le hagan olvidar la muerte. Es decir, es un hombre que vive negando la muerte. En cambio, para Heidegger, la existencia auténtica corresponde a ese hombre que acepta la mortalidad, que sabe que va a morir y que más bien utiliza esa mortalidad para enriquecer la vida. Entonces, yo creo que la importancia en los cuentos que están en Macabro quizás no radica solamente en la tragedia de decir, bueno, sí es un cuento donde todos los personajes se mueren y qué triste, ¿no? Sino quizás en cómo esa tragedia puede enriquecer la vida de los lectores y puede enseñar a valorarla un poco más. Qué chévere, qué interesante lo que nos dices, justamente había leído un post tuyo en redes sociales en el que tú mencionabas que mucha gente te pregunta por qué Macabro es un libro sobre muerte, ¿no? Y tú les decías, no, realmente la muerte es un camino para exaltar la vida, ¿no? Entonces, y es uno de los grandes temas en la literatura y yo creo que justamente ese dolor de la poesía siempre está muy ligado a esto que acabas de decir, ¿no? A cómo la fatalidad puede aleccionarnos, a cómo la fatalidad puede forjar nuestro espíritu de cierta manera un poco particular. Entonces, comparto totalmente lo que dices. Me gustaría también preguntarte en tu formación de músico, ¿no? En tu faceta de músico, ¿cómo se entrelazan, cómo entran en diálogo estas dos cosas, ¿no? La escritura, el arte literario y la música, porque hay mucha musicalidad en tu libro, hay mucha poesía, hay un buen trabajo de la palabra. Entonces, sentiría tal vez que, o me atrevería a decir que quizá eso te viene por el lado de la composición musical. Entonces, ¿cómo es ese diálogo que mantienes entre la música y la escritura? Si es que hay una que nutre a la otra, ¿o cómo funciona? Vaya, a mí siempre me preguntan, por ejemplo, cuando me reúno con escritores, me preguntan, bueno, ¿y tú qué eres al final? ¿Eres un escritor o eres un músico? Y yo siempre, más en broma que en serio, ¿no? Les digo, frente a los escritores soy un músico y frente a los músicos soy un escritor. Vaya, qué difícil frontera, o sea, poder delimitar la música de la literatura. Yo creo que históricamente tienen una conjunción maravillosa. Yo a veces he creído que hay temas o historias que pueden contarse mejor desde la literatura o desde la música. Por ejemplo, tú conoces la laguna de Quilotoa, es un lugar maravilloso, ¿no? La primera vez que yo la visité, tú creerás que yo exagero, pero fue exactamente así, Andrea. Yo llegué por primera vez, me asomé pues a ver el esplendor de la laguna y automáticamente yo empecé a escuchar, digamos, en mi cabeza, dentro de mí, lo que serían unos compases de una música. Y yo me fui con eso y empecé a componer una obra sinfónica que yo escribí que se llama El cóndor de Quilotoa, que es para Orquesta Sinfónica. Entonces, yo estoy seguro que esa obra yo no la hubiera podido escribir en un cuento o en algo literario, ¿no? Yo creo que en ese caso, pues, la obra estaba por ahí flotando en forma musical para que llegue, pues, un compositor y la haga, ¿no? Así lo veo yo. Ahora, sí es verdad que en el libro hay momentos muy poéticos, y más que poéticos, creo yo, en donde la narrativa tiene un ritmo especial. Y yo creo que ese ritmo sí viene marcado por mi musicalidad, ¿no? Por ejemplo, cosas o algo parecido, lo tenía Flaubert, que era muy idealista con la elaboración de las palabras. Y para él, por ejemplo, había una sola forma correcta de escribir un texto. Entonces, él buscaba esa música, esa estructura melódica en el texto para darle aprobación, digamos. Entonces, la conjunción que hay entre literatura y música es riquísima. Claro, ese latido que de repente sientes, la cadencia de las palabras, el ritmo. Te comprendo y también entiendo cómo ha sido amalgamando estos dos campos, ¿no? Bueno, también te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo fue tu formación musical? ¿En dónde estudiaste música? Si nos puedes contar algo de eso. Con todo gusto. Yo estudié en Guayaquil, pero no estudié como suele ser con los chicos que entran a estudiar de niños. Yo empecé a estudiar de niño la guitarra con un amigo de mi papá, digamos así, ojalá no suene peyorativo, pero un lagartero. O sea, pues un lagartero es un músico que toca cierto tipo de música, la música popular sobre todo, con guitarras. Entonces, él me enseñó porque en la península no había conservatorios, ni academias, ni nada por el estilo. Entonces, así yo aprendí, ¿no? En un portal de tierra ahí sacaban las sillas y así realmente yo aprendí a tocar la guitarra. Cosa que cuando fui a Guayaquil ya mis 16 años a estudiar música, yo ya comprendía la música pues desde el punto de vista auditivo, podía tocar muy bien la guitarra. Y lo que hice fue aprender más teoría, fortalecer la escritura y la lectura. Y digamos, abrir un poco más el campo a los instrumentos, ¿no? Ahí aprendí a tocar el piano. Mi maestro de piano fue un maestro extraordinario, el maestro Ibsen Manzano, que a su vez es hermano de Sonia Manzano, la poetisa, ¿no? Que es una gran poeta a quien yo admiro mucho, admiro mucho. Entonces, toda la dinastía Manzano son artistas. Y como yo te contaba, lo conversamos antes de la entrevista, allí fue, digamos, que yo marqué la forma en la que a mí me gusta aprender la música, que es a la antigua, ¿no? Mi maestro se sentaba junto a mí tomándose un café después de haber fumado un cigarrillo. Y digamos, esos son los olores para mí del arte. Por eso, viste que antes de esa entrevista yo me estaba tomando el café, porque para mí todos estos elementos le brindan la mística, ¿no? Al arte. Qué chévere. Lo digo también porque en tu libro hay un par de cuentos en los que hay historias de música, ¿no? Hay dos pianistas mundialmente reconocidas y hay un músico griego. Entonces, se ve eso flotar en el ambiente y eso es muy enriquecedor. También quería que nos cuentes, Gabriel, hay distintos personajes, ¿no? Estas pianistas, el músico griego, una santa, un perfumista, ¿no? Todos tan diferentes, ¿no? Y todos con distintas voces. Entonces, a mí me daba un poco de curiosidad estos escenarios, ¿no? ¿Cómo se construyen? Porque son escenarios muy diferentes los unos de los otros. ¿Cómo ha sido tu inspiración para eso? Vaya, la respuesta honesta sería que yo no estoy pensando previamente de forma racional. A ver, ya escribí sobre un par de músicos. Ahora voy a escribir sobre un vendedor de frutas. Ya escribí sobre él. Ahora voy a escribir sobre un abogado. Realmente no viene así, ¿no? Yo creo que las historias, de alguna manera, como te decía en el ejemplo de la laguna de Quilotoa, están en lugares concretos, en momentos específicos, como mariposas esperando ser capturadas, ¿no? Por la mano que escribe y por la cabeza que piensa. Por ejemplo, brevemente, brevísimamente, la historia de Agustina, que es una santa. Esa, por ejemplo, esa historia es real, ¿no? ¿En? En Novol. No, es en Gunga. En Novol es la santa Narcisa de Jesús. En cambio, Agustina de Jesús, que es el personaje del libro, existe realmente, ¿no? Eso no me lo he inventado yo. O sea, yo he inventado la trama, la historia allí, pero el personaje existe. Yo lo descubrí en pandemia, en que llegué a ese pueblo, a Engunga, que está en la península de donde yo provengo, ¿no? Y realmente me di cuenta de que había, por ejemplo, una iglesia oficial, la iglesia clásica frente al Parque del Pueblo. Y al final de la calle Polbosa estaba un templo pagano, que era el de Agustina. Entonces, llegar ahí, conocer la historia de ella, pues me cautivó, me impactó de tal manera que decidí escribir sobre ella. Por ejemplo, hay otro cuento que gira en torno a un castillo de arena, ¿no? Que se construye en una playa remota. Lo mismo, en algún momento, visitando una playa, sentado ahí en la soledad de la noche, de pronto la historia como surgió, ¿no? Entonces, quiero decir que yo no me propongo de antemano escribir sobre tal o cual tema, sino pues que en el andamiaje del día a día y de la vida, realmente esos temas aparecen en mí. Te comprendo perfectamente porque, claro, el arte es una artesanía, ¿no? Entonces, es algo de ir construyendo, recopilando ciertos elementos, amalgamando cosas, uniendo, y de repente hace todo, todo tiene sentido en algún punto y todo confluye para ciertas historias. Exactamente. Retomando un poco el tema de tu oficio como escritor, a mí me da mucha curiosidad saber en qué momento del día escribes, porque entendemos que tienes muchas actividades, entonces yo sé que eso es un tema logístico quizá, pero a mí me da mucha curiosidad porque a todas las personas que están en la búsqueda de la escritura, o que quizás estamos en la búsqueda de la escritura, siempre es un poco complicado hacernos como ese espacio, y es una lucha permanente, ¿no? Es una lucha porque no puedes, digamos, despertarte y dedicarte íntegramente a esto, entonces siempre es algo que es un espacio que uno tiene que pelear, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esto? ¿Cómo lo has experimentado a lo largo de tu vida? Bueno, sabrás que en la historia de los escritores hay varias modalidades de trabajo. Por un lado, por ejemplo, está, no sé, Vargas Llosa, un técnico de la escritura, ¿no? Un hombre metódico, un hombre que escribe desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde, todos los días de su vida sin descanso y sin prórroga. Y luego hay escritores, no sé, al estilo Ernesto Sábato, que escribió muy poco y que hubieron periodos de su vida en donde no escribió prácticamente nada, ¿no? Pero luego periodos en donde se obsesiona el escritor tanto con su producto que desplaza y los intereses se trazocan y uno deja de salir y uno deja de hacer cosas que le retribuyen también por brindarle prioridad, por sentirse atrapado por la historia. Y yo, por supuesto, como advertirás, pertenezco más a esta segunda clase de escritores, ¿no? No soy escritor metódico, sin embargo, cuando estoy trabajando fuertemente en una obra, pues la obra me envuelve completamente y me aíslo y, digamos, le dedico un tiempo especial y entro en esa suerte de éxtasis cuando una obra ya está, ya tiene forma y prácticamente tú ya no eres el dueño de la obra, sino que eres alguien que confluya ante ella para darle vida, ¿no? Entonces, más o menos así funciona para mí. Qué interesante conocer eso porque siempre me llama la atención cuando veo entrevistas a escritores, cuando les preguntan, maestro, ¿usted a qué hora escribe? Y justo pensaba en Carlos Fuentes que decía que escribe en la mañana, que escribía en la mañana y que de esa manera evacuaba lo que tenía que hacer en ese día, ¿no? Y que ya era un día ganado, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, para ir cerrando esto, vamos a hacer la presentación de tu libro y quería que nos des a conocer, que nos invites a quienes nos están viendo para que asistan y ¿qué es lo que hay? Bueno, yo en mi excentricidad, para cuando planeaba sacar el libro, que como yo vivo en Guayaquil, pues desde luego el estreno iba a ser allá, yo dije, yo no quiero sentarme en una mesa con otro escritor y que hablemos sobre el libro nada más, ¿no? Yo quería que sea, pues de alguna manera, con colores y fuegos pirotécnicos. Entonces, escribí un musical, digamos, grande, inspirado en el tema medieval de la danza de la muerte. Es un tema medieval que tiene que ver con la visita que hace la muerte sin distinción a cada miembro de la sociedad, ¿no? O sea, digamos que en la danza de la muerte medieval, la muerte visitaba por igual al rey y al vasallo, ¿no? O sea, como una metáfora de que la muerte no distingue y nos llega a todos de la misma manera, ¿no? Entonces, ese era un tema que a mí me interesaba mucho. Entonces, lo que hice fue escribir un musical basado en ese tema. Y lo que hice para darle color, digamos, hacerlo interesante y relacionarlo con el libro macabro, fue sacar a los personajes del libro para que sean los personajes que representan el musical. O sea, pues que básicamente los personajes que ve la gente en el musical son personajes salidos de acá, del libro. Entonces, la obra grande es una obra que dura, pues, 60 minutos, ¿no? Para un elenco grande, pero yo quise traer el alma del musical acá a Quito porque me ilusionaba mucho, pues, que la gente de aquí, pues, también pueda disfrutar de él. Así que hemos hecho una versión en microteatro con una duración de 35 minutos, que, bueno, tampoco muy micro no es, ¿no? O sea, está muy bien. Hay tres artistas en escena, ¿no? Es un musical, o sea, alterna el teatro con la música. Y, de alguna manera, creo que esto sería la parte más importante, invita a la gente a una experiencia más allá de la lectura del libro, ¿no? Es como una especie de regalo, de plus, para las personas que nos vengan a acompañar. Entonces, pues, claro, hago la invitación para que vengan el sábado 17 a las 19 horas 30, acá en librería Tres Gatos, a presenciar el musical La Danza de la Muerte, que es el musical que acompaña a la presentación de mi libro macabro. Así que todos invitados a disfrutar de ese momento, pues, teatro musical. Bien, fabuloso que tengamos este abreboca, que nos has preparado para poder acercarnos a tu obra, a tu libro, que sea la gran invitación para acercarnos a tu libro. Y queremos, para finalizar, agradecer a Minga por La Pachamama, que ha permitido que esta transmisión sea posible. Y para Editorial El Conejo es un gusto, ha sido un gusto poder compartir con Gabriel Espinosa. Gracias.